Estamos en el polideportivo del Seibo Una persona ya llegando, lo que será esta noche el concierto De Fernando Villalona en el 40 aniversario de Radio Seibo Y todo está listo, señoras y señores, aquí para recibir esta noche Alma Jimme, Fernando Villalona en el gran concierto Celebrando el 40 aniversario de Radio Seibo ¿Qué está? ¿Qué, mi amor? ¿Cómo está? Estamos para la televisión para el programa Seibo al día Me gustaría que le hiciera una invitación a la gente que a esta hora lo está viendo Y que todavía están a tiempo de venir al polideportivo A este gran fiestón el día de hoy Celebrando, con Fernando Villalona en el 40 aniversario de nivel Pues gracias Cesarín Todavía está la gente a tiempo porque el evento no ha iniciado Que no ha comprado su taquilla, todavía puede comprar el Radio Seibo Están a 200 pesos en Radio Seibo Aquí en el poli están a 300 Adelántense porque este evento es único Ninguna institución que no sea comercial ha hecho un evento como este A 200 pesos, Fernando Villalona Es para que nadie se lo pierda Acompáñenos y apoyen a Radio Seibo en estos 40 años ¿Cuál actividades restan del aniversario? Mañana es el último Cerramos con una oración cantada al Señor Es un evento religioso documento Cantantes de varias religiones van a cantar al Señor mañana Como un cierre, una bendición de gracia Por estos 40 años Y a la gente que es amiga del Silvio Brito Él viene con un cuarteto seibano a cantar Así que ya usted sabe, muchas gracias A las 8 también A las 8 también Y es gratis Gratis mañana O sea que mañana es para todo el mundo Y es gratis 10 más gracias Claro A las 8 también están en las casetas Gracias a la cámara Seibo al día Música